La protesta de los pueblos amazónicos se inició en 2008 en respuesta a más de un centenar de decretos legislativos expedidos por el gobierno. Desde tempranas horas, alrededor de 400 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Inoes y el Ejército, iniciaron un violento desalojo a la población situada en la denominada Curva del Diablo. A la ciudad. A la ciudad. A la ciudad. La ciudad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ellos vinieron a matar. Nosotros estábamos haciendo pacíficamente la huelga. ¡Suscríbete! podríamos liberar el pomodo. Ahora vamos a pedirle ruido a nosotros. Nosotros nos hanmbrado damos esta vida allí. Nosotros no hemos dejado ninguna tierra, nada que pudimos横. Mas nosotros solemos gehadol Señor Madagascar. y que no se han perdido la guerra y no se han perdido el conflicto. Nosotros mantenemos la tensión de la gente. Lo que poco hacen las comunidades, los culpables no son ellos. El gobierno es directo culpable de este crimen que ha ocasionado en Curuguay. Entonces se debe reconocer a los niños, especialmente en educación y salud. El gobierno debe dar pensión. En cuanto a mi situación de salud, yo estoy recuperando poquito a poco. Y sabiendo yo me metí en esta situación por la defensa y la derogación de los decretos que nosotros nos hemos enfrentado, no para recibir un beneficio, sino que era una defensa. Si hubiera muerto, pues no hay problema, ¿no? Si estoy herido, pues tengo que superar, tengo que trabajar para mis hijos, ya que estoy vivo. Gracias. 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 que es lo que me quedamos a ti, pensión, pensionado a ti, tu santa en una mina nada. Música Y a lo mejor nosotros ya estamos aburriendo para un mes, más de un mes todavía esperamos. Ahí mi baleaba a mí, como dos tiros también me baleaba a mí. Primero aquí está mi baleaba y salió a la tabla. El otro también aquí. Aquí mi baleaba ahí y sale aquí. No tiene nada, ninguna. Ya están prestando, mis compañeros me presto y con eso no tienen material con que voy a comprar los materiales. Con eso está pidiendo siquiera algo para apoyarme para la implementación y equipamiento de carpintería. ¡Gracias! 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 señor Alan García, eso error, lo que tú tienes, reconoce. Hay compromisos que el gobierno tiene que cumplir, porque tiene que haber discriminación entre indígenas, entre peruanos, entre hermanos. Que se actuó con precipitación a sabiendas de que los nativos se retiraban el 5, es decir, para no dejarlos retirarse sin un escarmiento. Y la solución policial fue desastrosa desde la orden hasta la concepción del operativo y hasta la ejecución del operativo. Está mal planeado y además ejecutado sin cumplir su propio planeamiento. A los indígenas fallecidos defendiendo a la vida, defendiendo el medio ambiente, el Estado no quiere reconocer. Porque yo creo que este gobierno, ya hemos venido, ya hemos presentado formalmente denuncias. Hay compromisos que ha hecho el gobierno para atender a los niños, a las viudas, a los huérfanos. Asumir la responsabilidad y dar alimentación y atender la educación. Esos compromisos están escritos en una acta en Santa María de Nieves, en Satipo, en San Ramón. ¿Quién firmó eso? Premier, que es quien. Y luego pasa a firmar también a Yuri Simón. Toda la región de Amazonas pide investigar, pide que se asienten responsabilidades. El gobierno tiene una deuda con la región de Amazonas. El gobierno le debe una disculpa al pueblo indígena y a la región de Amazonas. Y debe venir a presentar las disculpas, a pedirle perdón al pueblo indígena. Y debe ser toda esa actitud traducida en obras, traducida en inversiones, traducida en desarrollo para nuestra región. El gobierno le debe una disculpas, a la región de Amazonas. Y debe ser toda esa actitud.